Música Para llevar a mí Esas palabras Es mi mente Música Yo ya no sé De lo que Será de mí Música Yo ya no sé Música Que sin ti Voy a morir Música Me enojé Música Si en verdad Me amaste a mí Música Dime Música Música Por favor No seas así Música Música Música